Hola, excelente tarde tengan todos ustedes y bienvenidos a un video más de Ana a la mexicanísima. Vamos a hacer unas tortitas de calabaza con pollo que quedan de rechupetas facilísimas de hacer, además nutritivas y deliciosas. Así que vámonos con los ingredientes. Nuestros ingredientes son muy poquitos, tengo aquí tres calabazas, son medianas y ya las tengo ralladas. Dos tazas de pollo desmenuzado, dos huevos, tres cucharadas de harina de trigo, una cebolla pequeña picada finamente, cilantro picado, pimientita y consomé de pollo. Vamos a la preparación. Y va a ser súper mega sencillo, donde tengo la calabaza le voy a agregar el cilantro picado, la cebolla picada, le agregamos pimienta, la que desees. Le vamos a agregar también consomé de pollo en polvo o sal, lo que guste, recuerda que yo solamente te doy la idea, tú decides que le pones o que le quitas. Le vamos a agregar el huevo, le agregamos el pollo. Y de una vez le vamos a agregar nuestra harina. Vamos a integrar todo perfectamente, que te quede muy muy bien integrado. Te recomiendo que lo hagas con la mano, es mucho más fácil y más sencillo. Nada más no vayas a apretar, nada más vas a ir mezclando todos los ingredientes. Ya que tengo todo ya está listo, lo único que voy a hacer es que voy a poner un poquito de aceite en la base del sartén, a que se caliente. Y el aceite cubra toda la base del sartén y vamos a dejar a que se caliente. Ya que se calientó el sartén, voy a empezar a agarrar nuestro pollo con una cuchara sopera. Pongo las tortitas, pongo la carne y medio las extiendo. ¿De qué tamaño? Pues una de las que del tamaño que quieras. Las voy a ir extendiendo poco a poco. Si te das cuenta, realmente lleva muy poco aceite. Básicamente se van a ir como asando. El aceite lo quiero para que no se me peguen al sartén. Y así me las voy a ir llevando. ¿En qué momento los voy a voltear? En el momento que ya están doraditas por la parte de abajo, es cuando las voy, las voy a ir volteando. Las dejo a flama media, a que se vayan dorando de un lado. Si es necesario que le pongas un poquito más de aceite, se lo vas poniendo, dependiendo como te vayan pidiendo las tortitas. Ya que están doraditas de un lado, las voy a voltear y así nos las vamos llevando. Estas tortitas ya son las últimas. No las vayas a voltear hasta que ya estén doradas de un lado. Ya que las hayas volteado, lo que vamos a hacer es que las vamos a apachurrar así tantito. Para que se alcancen a cocer perfectamente. Y no vayas a estar dando vuelta y vuelta porque las vas a hacer. Porque son delgaditas precisamente para que se alcancen a cocer. Entonces, ten mucho cuidado. Ya quedaron. Me salieron 20 tortitas. Estas las puedes servir ya sea con una ensalada de lechuga, o una sopita fría, o una ensalada rusa. Y este, ya. Yo las voy a servir, yo tengo salsita de unas enchiladas que hice el día de ayer. Así que las voy, las voy a poner. Si se dan cuenta, están super mega delgaditas. Precisamente porque casi casi son asadas. Entonces, pongo las tortitas. Les voy a poner de mi salsita. Las voy a bañar con la salsita roja. Que tengo en el refrigerador. Y ve nada más. Que delicia. Son super mega deliciosas. No son grasosas. Fáciles de preparar. Ahora sí que lo que más te tardas es en las que se vayan cociendo. Pero, la verdad, necesitas un poquito de paciencia. Nada más para que se te alcancen a cocer muy, muy bien. Vamos a probar. Ahora sí, ya están listas. Ve, qué delicia. Con un arrocito blanco, la verdad es que queda delicioso. Vean nada más que delicia. Se me hizo agua la boca. Vean. Vean nada más que rico. Delicioso. La calabaza es cruda. La rallé cruda. Y está delicioso. El cilantro le dio muy buen sabor. Fácil de preparar. Sencillísimo. Pero exquisitas. En la salita de tu preferencia. O simple y sencillamente con alguna ensaladita. Están más que perfectas. Te salen 20. Muy, muy poquito aceite es el que utilizas. La verdad es que están deliciosas prácticamente para que no se te peguen en el sartén. Espero que les haya gustado. Se les olvide darle dedito arriba. Solo suscribirse. Les dejo los ingredientes completos en la cajita de información. Y que tengan un día fantástico, sensacional. Y que se les aligere. ¡Abu!